Una voz perezosa, güey. ¿Qué fue cosita? Ay, no. Me da una hueva cuando hablo. Ay, pues no que me quitara, pendejo. Quítate de ahí, quítate de ahí. Me voy y lo que es que venga. Me voy a ir por ti, viejito. Vente, vamos por ahí, vamos por ahí. Viejo, viejo, viejo. Estoy rojo, güey. Viejo, no mames. No, estoy rojo, estoy súper rojo. Pero, güey. Si te lo mató. No, de hecho estábamos ganando antes de que llegaras. Ah bueno, ya me voy. Osco. Viejo de su pinche madre estará. Llegan 30 segundos. A ver, permítame. Es que eso no lo puedes decidir tú, hermano. Déjame le pregunto. Alfa, ¿quieres venir con nosotros? Pero es en serio, en serio, o sea, ¿es su última palabra? A ver, espérame. Déjame, déjame le pregunto a su... ... 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 Puta madre wey Yo ni estoy jugando Ya 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 los mataron ¿no? No, mataron uno ¿Dónde está? No, vete por el puto amarillo ¿Pero dónde está? Ahí está wey ¿Ya entró Jorjito? ¿Por qué este wey ya me tenía harto? Jajaja ¿Quién hablo wey? ¿Quién lo imito wey? No mames Jajajaja Está en la computadora viejito Jajaja Está abierta Pero está dentro del cuarto No, no hay nadie allá ¿Cómo que no wey? Dos minutos wey No, pues ya matamos todos de una vez Espera, pero estoy comiendo Si me mata wey Si Ya hay nadie wey Ahí está el sensor ¿Cómo no? No hay nadie Yo estoy aquí en la computadora adentro Yo estoy adentro en la computadora Espera Uy, ahí hay MJ, MJ A esos se ponen ahí y mata Ah, pinche Moonlight, pendejo Te dijo la mafia que está detrás de ti en la puerta Jajajaja Vete a la verga wey Si o no? Ellos se ponen allá en el avión Cuida, cuida los pies Ves, 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 ves Están viendo los pies ¿Ya estás listo Jorge? Empujen, empujen, empujen ahí Buena Ya, contrátalo para la reserva de BBWT Ya está, ya está abierto Está abierto Está abierto Ya está abierto Ya está abierto Cuando sigo ya se le voy Ya Bueno No No ¿Y ahora qué pedo? Yo no hay idea Venga ¿Qué? ¿Saliste allá arriba? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No la tiene Te habrás dicho Sardines pegadosas, qué bueno Jajaja Mentira No Sí Ay Me sacó también No, me sacó, me sacó No, 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 no Mano, pentón Ah, me sacó No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué? ¿Me haces? Ah, mira, no, no ha visto Vía Pirata, Sónico y JK Sí, sí, estaba con Sónico Sí, 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 sí No, se me cayó el sistema Ah, ¿a quién le dices al Jorge? No, güey ¿Sabes qué, pinche? No, la Play Oro, ¿han visto? No, se cayó todo 9000 dólares, ¿cómo? ¿Qué fue? No, ni cagando, casi Apagó el pinche teléfono, güey Apagó el teléfono, carla, el pinche Jorge, marica No, y también le mandé en su... ¿En el de él o en el privado o en el hotel? No, o sea, si se meten conmigo, pues se van a aguantar, güey Pues vamos, o cabrón, Jorge es así, güey Porque le dices la foto mía, güey O sea, sí, güey, pero... ¿Por qué me pasa, por tu culpa, fué que se va a empezar me amón? Estaba comiendo pecado Pinche dientes tóxicos ¿Dónde pegó primero? ¿Dónde pegó primero? ¿Pero ganaron ustedes que no? ¿Pero ganaron ustedes que no? ¿Estás agachadito mejor? ¿Pero ganaron ustedes que no? 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 ¿Por qué no quieren la mafia? Ya, vámonos Hermano Dime, dime, ya estoy, ya estoy Va Ahora sí, entréguenme al pinche Hugo Viar ¿Están contra conocidos o qué? Tengo al pinche equipazo, no mames, viejito, mafia, Manuel, yo ¿Y el penetró niñas? ¿Ya se fue? A su gimnasio Ahí manda el EMI Al dientes tóxicos Dientes tóxicos Ja, ja, ja Ja, ja, ja Gracias. ¿Cómo andan? Si Emi, Alfa y Carlitos la van a tirar, digo. Ah, pero ya entró en 2. Vale. Gracias. 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 ¿Para qué quieres un buen equipo? Vamos a empezar. Pues ya nos vamos, ¿no? Ya nos salimos. Mejor, ¿no? Como ayer con el Moonlight. Ya vámonos. Como nada, güey. Ah, chingado. Yo estaba jugando bien. No, es cierto. Nos ganaron bien, güey. Pinche vato. No tienes huevitos para aceptar, güey. Las que nos ganaron, no las ganaron bien. Éramos 3. Eso sí. Pero las que nos ganaron... No estás de niña. Ay, ya vámonos. Es que no mames, que nos ganen ellos. No, no. ¿Cómo no, güey? Sí, dijiste. Es que está como el Fuku. Piensa que estamos en la prehistoria. Sí? No, 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 no. No, no. No... No, no. No, no. Claro. No. No, por acá afuera. Hum, sensor. Disparale. Ah, él. Mátase, le está a tuyo, güey. Entra, entra, Mega. Y a tu derecha. Arriba tienes uno. Arriba, arriba, arriba. Arriba, ese está salvo. Uh. Déjalo, déjalo, déjalo. Atrás de ti. No. Bárate, bárate. No. Tomaame. Triste. Contrato cancelado. Ah. ¿Y quiénes son los buenos? ¿Quiénes son? Uf. ¿Por qué? Gracias. 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 ¿Quién se va? ¿A Foca? ¿Un crimotrón? ¿Hola Jamie? ¿Cómo estás trabajando? ¿Ahorita? ¿O el de estos chicos? ¿Nos perritas? ¿No? 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 ¿Cómo es lo que ha pasado? No. No, no mames. ¿Poder deos? Lo defendemos, ¿no? ¿Te vas a ir hasta allá, Moonlight? No Ya está solo ahí, ¿eh? ¿Atrás de mí? ¿Atrás de ti? Ok ¿Cómo? ¿Cuántos escuchas? Tengo en la escalera Derecha Seguro van a ir por abajo Cuidado, Moonlight ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Qué baño! Bien Enemigo asesinado Quedan dos El contenedor, el contenedor Bien ¡Ah! Pensé que lo habías matado El contenedor Queda uno Buena Los muertos no hablan Misión cumplida ¿Qué fue? Entonces, ¿qué dijo Foca? ¿No contestó? A la pregunta Del millón ¿Qué? Pero están al nivel Dijo ¿Quién? Bien, da forma Ok ¡No! 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 Gracias. ¿Quién puso esa canción? ¡Venga! Dame, dime, dame, dame también. ¿Quién es la foca, güey? ¿Quién es la foca? La foca cuenta la leyenda. Que es un grandioso gatillero. ¿Pero quién es, güey? Del Firewall. Es el que está jugando con Emi. ¿Quién? ¿Nombre? Alfalfa. Oh, alfalfa. ¿Alfalfa? ¿Ya lo desmoteaste, güey? ¿Yo? ¿No? Ah, que hablan de amadres, güey. Tengo que escuchar los pasos, güey, porque me concentro, güey. Tengo que subir de nivel, güey. Tengo que estar en mis cinco sentidos, güey. No, ya subiste de nivel. No, ya subiste de nivel, güey, ya. Comienza la operación sombrero negro. Destruyan el Firewall. Busquen la computadora y actívenla manualmente. La foca Ramona tiene una pelota. Firewall es el resultado. Tienen la ubicación de la computadora. Prepárense para disparar. ¡Hijos! ¡Hijos! Atrás, atrás, mulay. Más bien. Bueno. Enemigo eliminado. Quedan dos. Quedan dos, ¿no? ¿Dónde está? Hay otro, ¿no? Oye, el mafia como que quiere matar a todo el mundo. Como que le está echando muchas ganas para convencer. ¿No? 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 La poca Ramona trabaja en un circo Con una pelota grandota, grandota La ropa para arriba ¿Qué fue? ¿Me preguntaste a mí? Sí, a mafias Sí, claro Bueno, pues tengo que ser sincero Wey Pues Mafia es mejor jugador que Claro No, no, no Tampoco vamos a decir mentira Bueno, claro Pero con Jorge vas a tener Que te vas a estar cargando de risas Claro, claro Con mafia también tienes diversión Pero a veces se pone medio hormonal Eso no me importa No, pero si escojo a mafia Pues claro Ahora si me pones Queda Este Emi y Jorge No, pues entonces sí Escojo a Jorge No chequea el chiquito lo muestro Defendemos o salen? Uy, ahí sí está difícil Porque los dos son bien buenos Aunque últimamente creo que Beto está bajado No sé qué le pasa Wey, estoy diciendo la verdad Llevo a bloqueador, Manuel Dame las opciones ¿Salen? Sí No, llevo a bloqueador para defenderla No, pues si le defendemos Voy a llevar el sensor IC4 Ok El mejor de todos es De tóxico es Emi No, Emi sí te gana, wey No, pues si le defendemos No le hiciste bullying ¿Quién le hizo bullying? Viejo Cuidado Dímelo ¿Todos mafia? Aliado asesinado Quedan tres Enemigo asesinado Salgan, salgan Bueno, no salgan pues No, no, salgan, no salgan Dos Vale Vale, vale No, es que están cuidando No, es que están cuidando Los dos ¿Los dos están allá? Buena Han destruido el firewall Tienen las coordenadas de la computadora El enemigo se acerca Protejan esa computadora Los muertos Misión cumplida Transcribiendo criptofondos ahora Un programa Coincón Sí whit Pueden No, no, es que están tratando 95 O No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No hables de tu raza, pinche Emi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos hay que ser amigos, ¿verdad? Sí, yo también digo. Nada, nada, estoy esperando que todos vengan. Ahorita lo revientan él. Sal que una granada y los mata a todos. ¿Ya ves? Ahí está, ahí está, ahí está. Por aquí no, por aquí no. Sí, yo también. ¿Por qué, casita, qué fue? Tuvo que subir, ¿ah? Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Cabecita negra. O sea, le estás diciendo que es una persona malintencionada y tóxica. Esperen, 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 déjenme empezar a transmitir. Sí, 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 está por ahí. Listo, ahora sí, pueden hablar. Voy a entrar por acá. Tienes la ubicación de la computadora, prepárense para visitar. Joder, putz. ¿Dónde está el esponio? Chimmy. ¿Qué es? 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 No puedo... Pueden hacer nada hasta destruyan el inhibidor de... Puede ser, ¿no? Porque se esconde tanto así, imagínate. Se fue el mamón que maté, güey. Se fue el mamón. Se fue el mamón. No puedo... No puedo disparar. Si es. Uy, no me saco Uy, no me saco Uy, no me saco Que fue La madre, nunca voy a disparar No, se me dejó la pistola No puedo disparar, no puedo No podía Si Hasta que a mí el arma no viste Si tampoco puede Bueno, bueno Por favor, no me bendiga No tengas miedo, wey No, no tengas miedo No te voy a bloquear No te voy a bloquear Pobre, wey Piche, huele de mierda, wey Al chile, wey Eres un señor bien educado Yo estoy educado, wey Durán es mi amigo, hermano Yo soy amigo de todos menos de uno que se llama Nikbo No te voy a bloquear Ah, ese a mí también no me cae Y el Hugo Biar Hugo Biar, ¿por qué? No, es mi amigo Si, normal, pero el Moon dice no Por otro lado Podría que ir a una biche mega que tu no odias, wey Al Hugo Biar, wey ¿Por qué, mijo? Ahora, mira. ¿De quién? Dice que lo odies a Hugo. A mí me dijeron, wey. Yo jugué con él, pero no me acuerdo de quién jugué, wey. Me dijo de ti, wey. Que tú lo digas, que porque te hizo una, wey. No me acuerdo qué me... Me dijo. ¿Ves? Es raro porque ya había hablado con él. Pero en la próxima que hable con él, le digo que no. Déjame acuerdo, wey. Es que yo no lo odio, wey. ¿Qué me dijo? ¿Cómo lo voy a odiar si... Éramos, este, amigos de... Jugaron, ¿no? Juntos. No, pues yo no, yo lo sé. Mami, yo llevo tres meses jugando. A mí me dijeron, wey. O sea, me gustaron nada que ver. Sí, wey. Sí, wey. Mamada. Los malos lenguas. A ver. ¿Quién me dijo, wey? No sé, pero alguien... Alguien me dijo, dale, verga, wey. Yo no sabía ni qué pedo, wey. Me dijeron, wey. No, es que él se fue a jugar con... La primera que nos hizo... A todos, no nada más a mí. Fue que se fue a jugar con los gringos. Y la... Y la segunda... Ah, no, 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 no. Estás loco, tú. Tú, para que veas que sí ni estabas, wey. Y luego, cuando le dices... Cuando le dijiste... Eso sí estuvo bien... Bien feo, mami. Cuando le dijiste... Oye, Hugo, que quién sabe qué... Que... Verdad, que qué... Y te dijo... Pues... Yo a ti ni te conozco. No, 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 no. Ay, cabrón. No mames, wey. Ajá. A Nacho... Y a Fuku... No, y a Fuku... Qué chamba. Bueno... Ahí le dices a Fuku... Que no andéis siendo pendejado. Aquí, aquí contigo, no... No con nadie más. Chihuahua. Madrid. Madrid. Clar... I love you. No, bloquearon, hijos de puta. A ver, qué pedo. Ah, bling. Defienden o se quedan. Vamos, vamos. Defienden y se quedan es lo mismo. Vamos. Ya. Jajaja. Era para ver si estás atento. Tienes granadas? Abro, ya. Hay una apuntando ahí. No. Mierdesgado. Ya, ya, ya. Habla, habla. En el cuarto, ¿no? Sí. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pa. No, 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 no. El enemigo asesinado, queda uno. Ah, revivelo, hijo de puta. Y no te revive. Bueno. Los muertos no hablan. Uy el Puppet Luchito Durango Neta ¿Estás bueno con ellos? Si, si Ay, como no estoy ahí Aguanten chicas, vengo rápido ¿Dónde? Atrás, atrás en la lavadora ahí Mete, mete No, 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 mete el arma Mete el arma, pecado, ¿se? ¿Quién fue? ¿Dónde me apoyas eso? Mucho jugar con Manuel ¿Quiere tutorial? ¿Quiere tutorial? ¿Tutorial? Mira, Puppet, Boica y Luis Durán Enséñale, enséñale Dónde le ha echado Un caos ¿Estás bien? ¿Tú no tienes que hacer nada para yo decirte? Mega Claro que sí, yo también Mega Uy Alguien está en la puerta Dime, dime Es la menti, güey Puede chingón No, no puedes adoptar Es la de amentis Simón Van a arrochar de madres Una vez se quedan los güeyes, pero Claro, en verdad no es adoptar Es, ajá Donar el dinero para que Tengan su Sí, güey Digo yo, te lo vamos Vale Dímelo, dímelo ¿Este guapa o no? ¿Qué fue? ¿Me escuchás? Te di tu besito de buena suerte Bueno ¿Dónde están? Espérate Ahí les digo Persíndense, persíndense Ya, por la izquierda de Mafia Bajando y por la extremo izquierda Mafia, ahí te topas a uno Ahí te topas a uno y ya Ya, 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 ya Uff Aliado asesinado Quedan tres Chápalo, 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 mule Chápalo, mule Chápalo, mule ¿Qué fue? Ah Ya, entra, entra Que lo cojas de espalda Lo cojas de espalda Ese está solo Ya no, ya no, ya no No salgas, no salgas No salgas, no salgas ya Porque ahí están Hay dos Vete, vete Por aquí Ya, eh Por la escalera Por acá, por acá, por acá Uno, uno que me apoye acá Acá tengo uno Sí, ya lo vi, ya lo vi Son dos, son dos Bien, 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 bien Bien, 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 bien Enemigo atresinado Turo, muule Entra Queda dos Pinchimo un like, quita Te puedo ver Cámaras, cámaras Cámaras Cámaras, cámaras Quedan dos más Atrás, atrás creo, atrás Por la escalera Vamos por ese Ya Esperate, no lo mates todavía Venga, no salís para meter la bomba Si, si, nos atoramos en la puerta Venga, tu como estas jugando Mega, como que te emocionas Te excitas, te enojas Me emociono Hola Logré completar el hackeo y ya tengo los datos Pagos iniciados Los datos Donde se quedan Que te enojas janelas No, no se escucha No, no se escucha No, no se escucha Solo no se escucha No, yo no se escucha a huevo y mano a los mano es soberbio no pinche mango se te corrieron mula me esta decepcionando hay que jugar a chingones la gente en la mente y la ya si yo juego con ellos a mi me mato a que horas a que horas wey me ha matado a que horas me ha matado a mi lo paso mi equipo no si equipo que ese servicio de duran con boica no estan ahi con alfa con mi caca puto se quitó con el diente con el diente es tóxico pinche mi su pinche con su estudio se debe llamar tictóxico punto com como quebron tictóxico punto com tictóxico punto com no 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 no